Muy buenos días, bienvenidos a Parro de la Calle, me clavé tres nueces. Bien, ¿están ricas? No sé, para meter algo, para... Para que el somnífero no trabaje solo en el cuerpo. Gracias, Harry, saca a vender. ¿Cómo están ustedes, bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, contento. Agua y mate, gracias. Gracias. No, no, a Claudio me habló por el auricular. Algo para levantar. Bueno, no, 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 no sé, no vengan a mi ritmo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Mi ritmo, yo tengo que levantar con ustedes, no ustedes bajar conmigo. Al contrario, yo imagino un programa medio estilo procesión, ¿viste? Como, ¿viste? Que las procesiones caminan despacito, llevan ahí la estatuita. No, a veces... Yo nunca fui. No, a veces es peregrinación, es distinto. Ah, ok. Son cosas distintas. Procesiones cuando llevas la estatua. Claro. Y vas como despacito, tranqui, a tu ritmo. ¿Puedes explicar de vuelta cuáles eran los dos conceptos? Una es procesión y el otro es... Y la otra es peregrinación. ¿Cuál es la diferencia? Peregrinación es ir a un lugar. ¿Y la procesión? En plan ritual, tipo, bueno, vamos todos a... Que no tiene por qué ser religioso. Hay lugares de peregrinación que son, no sé, un lugar donde sucedió un accidente y alguien muy famoso, entonces la gente peregrina ahí. Ok. Para que algo suceda espiritualmente. ¿Y la procesión? Cuando llevas la estatua. Viste, como que va un montón de gente llevando, no sé, la Virgen por él y la llevan. De ahí viene, no podés estar en la procesión y en la misa. Claro, no se puede en las dos cosas. Puedes estar en la misa y llevando la estatua. Claro, no se puede. Tengo algo muy bueno, eh. Es rarísimo hoy. Tengo algo muy bueno. Estoy rara, estoy rara hoy. ¿De qué? Con la noche de contraria. Estoy rara de look. Ah, bueno. Tengo algo... Es radio, no pasa nada. Tengo algo... Es radio, ¿qué ves? Tengo algo muy bueno que es lo siguiente. Hay anécdotas que son inchequeables, que muchas veces te la contaron o vos contaste y realmente es... Es inchequeable. Sí. Son historias que escuchaste de otros. La consigna es, para que puedan participar los oyentes, que vos la hayas escuchado en primera mano. Es decir, yo escuché que... Pero no, es que te contaron que el otro... Por lo menos la escuchaste vos. De alguien que pasó. Por ejemplo, acá tengo un par anotadas de que están buenas. Que son... Conta por quién. No, no. Estas son anónimas. Ah, ok. Que sirven de ejemplo como los oyentes. A ver. Una de esas, a los 23, me levanté una piba de 30... De Twitter son estas. A los 23, me levanté una piba de 32 en un bondi. Caí a su casa, tenía dos hijos, comimos pizza, me acompañaba a parar del bondi. Cogimos en la calle, me la volví a cruzar una vez y después perdíse un número. Claro, porque en la casa están los pibes. Incomprobable. 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 Cuando se veía así, seguramente tiene una foto divina. La dejé porque le pregunté cuál era su escritor favorito y me dijo que no leía. No, no le creo nada. Perdón. Esa es comprobable. Inchequeable. Esa no es inchequeable. Esa es chequeable. Sí, bueno. Y porque tenés a la persona, claro. A la tarde se recuerdo. Otra cosa es que no queramos chequearla. Es incomprobable que haya pasado esto. No, pero al contrario, justamente esa anécdota sí es comprobable. Le podés preguntar a Cargarellano. No importa, pero es como una forma de decir que es incomprobable. Para mí son comprobables si vos mandás una foto de vos. Vos te mandás a hacer una foto con Carola besando. Perfecto. Pero si no, no vamos a llamar. Hay gente que por horrores de ortografía no sale con otra gente. Es verdad. Es extraño que no leer sea un motivo para no salir más. A mí tampoco. Para mí me parece bastante razonable. La parte no tan razonable es que haya salido con Carola. Pero a vos te modifica mucho la ortografía. No sé si necesariamente la ortografía, pero hay algunas cosas que sí. O sea, no van a ser que te deje ponerle. Pero sí puede ser que no prospere una relación con alguien que no tiene algunos sinceros. Carola del Diango, una de las chicas más lindas de los 90. Pero la belleza dura poco en una relación. Pero es como que vos digas, ¿sabes qué? No le quisiera dar. Carola todavía sigue siendo linda. No, dura poco en una relación como estímulo. Sí, pero es como que vos digas, ¿sabes qué? No le quisiera dar a Benjamín Vicuña porque hinchaba por Chile en Mundial. Y puede ser que te la baje. Si para vos es muy importante eso, puede ser que te la baje. Puede darle. Sí, bueno, está bien. El 24 de la tarde, ¿verdad? Bueno, año 2001. Fiesta de egresados porque me viene a chamushear de un chabón, un rubio hermoso. Pero muy boludo. Le digo que mejor le presento a una amiga y yo voy y me chapo a mi ex mientras mi amiga entra como una campeona. Era Rodrigo Guirao Díaz. Mirá. Incomprobable. Incomprobable. Ese sí es incomprobable porque es una noche normal. Es como, no sé, no creo que... Fui con mi hermana al Patio Burrich. Esos son ejemplos para motivar al oyente. Fui con mi hermana al Patio Burrich en el 97, compré un vestido. Entramos a un local, estaba Matías Salé. De un probador salió la Alfano vestida solo con una tanga. Yo tenía 14 años y le pedí un autógrafo. ¿Qué tal? Me lo firmó en una tarjeta del local y le estampó un beso. Eso es más... No me parece tan incomprobable. No me parece más incomprobable. O sea, como me parece... En un cartobar conocido San Miguel en los 90, con una amiga elegimos cantar una de half. En medio de la canción sale mismo Juan Antonio Ferreira cantando del fondo. No, 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 no. Me gusta, pero... Ay, quiero creer que es cierto. Medio sorpresa y media. ¿Sabes por qué es incomprobable? Porque faltan los videos que hoy es imposible de pasar eso sin un video viral. 11-68-6-1-104-3. Queremos este video incomprobable. Pará, y si tiene una muy buena y quiere llamar... 4-7-7-5-6-6-8-8. La verdad que estamos para hablar con la gente. Sí, estamos. Las historias incomprobables me encantan. Muy así incomprobables. Dos amigos míos tenían un negocio en Wilde, una roquería. Vendían tipo de remera de rock, disco, boludeces así. Sí. En la casa de Emilio Zola. Estaban tomando una birra en la puerta del local. La verdad es que no se movía mucho el local. Estaban casi todo el día tomando una birra en la puerta del local. Claro. Hay que decirlo. Después cada uno se dedicó a otras cosas. Eran ellos dos y el chabón del local de al lado, que habían pegado buena onda. Y el policía, que no estaba tomando birra, pero tenían buena onda, el policía de la cuadra. Estaban pasándose la birra y contando historias, no sé qué. Y a uno se le ocurre preguntar, che, ¿por qué está todo roto la vidriera del local de allá de la esquina? Había un local en la esquina. Sí. Echa mierda la vidriera. La habían puesto toda cinta por todos lados. Estaban arreglándola y estaban viniendo los vidrieros para arreglarla. Ah, ¿no sabés? Le dice el chabón del local de al lado, mis amigos. ¿No sabés? No, no sé. No, escuchá, le dice. El otro día pasa un chabón corriendo, corriendo desesperado, desaforado. Y atrás, uno con una camioneta, dobla por la calle coleando en película. Lo cruza en la vereda, se sube la camioneta de la vereda, lo cruza, el chabón se baja de la camioneta, lo agarra al que se venía escapando, le mete dos piñas, lo levanta, lo tira por la vidriera para adentro, o sea, plan película, como al chabón atraviesa la vidriera, lo tira y el que lo tiró se tranquiliza de repente, se sube a la camioneta, marcha y se va. Se va. Buena buena historia. Queda el coso totalmente roto. Averiguamos un poco más, dice el chabón, porque le preguntan a la víctima que estaba hecho mierda, pero vivo. ¿Por qué te hizo eso? Digo, ¿por qué te hizo eso? Y la historia es, yo me acosté con la mujer de este chabón. No. Y este chabón prometió que cada vez que me cruzara me iba a cagar a trompada. No, ¿y qué número era? No sabemos. Ok, buena historia, buena historia, buena historia. Vecinos de Wilde pueden comprobarla. Escuchame, tengo una que me la contó un amigo Fede el otro día, me gustó esto. El chabón iba a un colegio que iban todos en Devoto, muy cerca de lo del Diego. Entonces fueron a comer a no sé dónde, no sé dónde fueron a comer y estaba Maradona. Entonces, imagínate, todo el colegio fueron, el pibe nada, no quería saber nada. Pero había uno que lo conocía de no me acuerdo de dónde, entonces le da una referencia. Ay, no me puedo acordar eso. Le da una referencia, como le dice, Diego, yo soy, y algo que era, y se pone a llorar. Porque le dice, vos, yo soy muy fanático, no sé yo, no sé qué. Entonces Diego, lo demás lo había sacado todos a la mierda y le dice, venite mañana. Tocaba el timbre en mi casa mañana. Todos sabían dónde vivía ahí en Devoto, sabían. Entonces el chabón, imagínate, todo listo. Diego se fue de ahí porque estaba lleno de pibes, salía al siguiente, le toca el timbre. Baja Dalma. Y le da la remera que tenía el Diego el día anterior, cuando lo vio, firmada. Y se la dio Dalma. La buena esa. La vio, sí. Porque la llevaba al colegio, muy buena. Hay gente en línea, parece, para hablar con nosotros. Hay gente en línea. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Me alegro. Estamos con historias sin chequearles, pero ¿tu nombre cómo es? Ceviche. ¿Eh? Ceviche. Ceviche. ¿Cómo? Me conocen todos por ceviche. Ceviche. Sí. Ah, ¿te dicen ceviche? Bueno, ceviche. Ceviche. Sí. ¿Por qué te dicen ceviche? Porque tiene leche de tigre. No. Porque es picante. Pues ácido. Yo no me cargaba por picante, pero no, en realidad es porque iba siempre a la cancha de boca y llevaba ceviche en los micros o cuando iban con amendoza. No, 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 amigo, no. No, amigo. Ceviche, pescado crudo, vos llevabas en los micros ceviche a la cancha. No, los preparaba antes que me pase a buscar el micro y comíamos cuando llegábamos a la boca. Pero no comían choripán, no comían hamburguesa, comían ceviche en el micro llegando a boca. Es genial esta historia. Pero ¿cuál es tu tema? Sí, porque mi viejo en esa época me traía congrios seguidos del Mar del Plata, así que me los traía. ¿Vos sos peruano o algo? Lo llevaba. ¿Sos peruano? No, no, argentino. Pero tengo muchos amigos peruanos. Aprendiste a hacer ceviche. Le gusta el ceviche. Le gusta el congrio. Siento que hay bromatólogos atándose a las vías en este momento esperando que pase el tren. Sí, escúchame, si lo haces en el día y lo llevás para la cama en el día, no pasa nada. ¿Viste la temperatura de ese micro? No pasa nada. No, porque lo llevaba en una conservadora con bien, bien prolígito. Bien, bien prolígito. ¿Qué te pasa? El problema que se hacía para darle ceviche a todos los chicos de la barra, la verdad que sos bárbaro. No, no, entre los 40 del micro llevaba. Pero ceviche para 40 es un montón de ceviche, amigo. Es una bocha de ceviche. Claro, te ganó el apodo, está bien. Está bien. Te tienen que decir ceviche. Bien ganado ceviche. Si no, ¿cómo te llamás? Víctor, pero no digas que me llamo Víctor porque estoy laburando. Estamos hablando con Jorge, ex Víctor. Hoy ceviche. Exacto. ¿Cuál es tu historia incomparable, amigo? A ver, para mí ya me arrancó, ya arrancó con el ceviche. A ver. Bueno, cuando éramos chicos muchas veces no iba a la escuela para ir a salir a vender en la calle con mi viejo. Sí. ¿Qué vendían? Una vez me dice mi viejo, por un martes, me dice, mañana no vas a la escuela, vas a vender conmigo. Bueno, papá, pues, salimos a caminar en Casanova y a vender y terminamos en la candela. Mi viejo ya sabía, yo soy fanático de Boca. La candela es donde entrenaba Boca en ese entonces, sí. En el 81, sí. Exacto. En el 11. Sí. Y estábamos ahí, estaba los jugadores y todos decían, Diego no para, nunca para. Claro, el 81 fue el año que Diego jugó en Boca. Y estaban manejando, salía Diego. Así vamos traduciendo, Diego no para cuando llegan los autos para entrenar. Claro. No, 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 no para la salida. Ah, bueno, la salida también, pero era el Boca donde jugaba Diego Brindisi, Gatti, en el 81, sí. Claro, ya habían salido varios jugadores, varios habían parado, saludado, y pasa Maradona manejando un 12.500 y al lado de Cister Piller. Sí, sí. Y había un periodista de Radio Ridadavia, en el programa de Carrizo, creo que estaba así al móvil en vivo. Los detalles lo hacen más velocidad. Y cuando me dice, te voy a empujar para el medio, así para. ¿Qué? Y cuando dijo, cuando terminó de decir qué, me empujó. No. Es excelente, ¿no? Y yo me quedé parado. Lo empujó para que Diego pare, para que no lo pise. Tipo carancho. Lo empujó a él. Claro, lo empujó a él. Pasaron como 10 meses, salía despacio, Diego. No. Y me hubo que parar, Diego. Y bueno, me cagó puteada. Me cagó puteada. Y yo, de la alegría que tenía, ni tiempo a decir que me empujó el periodista. Bueno, me saludó Diego. Saludó a la gente. Y el periodista le pudo hacer reportaje. Es muy buena nota, buena historia. La cara de odio. Un gordito de rulo que era el más de cerca en esa época. Bueno, y cuando yo llegué a mi casa y le conté a mis amigos lo que había pasado, nadie me creía. Y bueno, es incomprobable. Pero bueno, fui feliz. Después le agregaste, imagínate, pasaron 40 años y le fuiste agregando pimienta a la historia, ¿no? Nada, nada. Nada, nada. Está como el ceviche, está cruda, está cruda. Yo creo que me acuerdo esos 10 minutos cada segundo porque fue muy hispano. Habría que checar con el periodista. Qué grande ceviche. No, pero imagínate que un móvil un día de semana en esa época. ¿Te acordás que periodista era? No, porque muy pillo. No, no, uno que tenía un gran bolsito chiquito que tenía el distrito de Radio Ridadavia y que supuestamente estaba en vivo para la radio. Que no sé ni siquiera si fue verdad o no. Ya la vi a Sofía en la próxima zona de vista empujando gente como ¡ah! adentro, boludo. Pero no fue con riesgo porque el coche de Diego venía despacito y como 10 meses. Está bien, está bien, amigo. Y si te atropellaba el Diego era una buena anécdota también. No pasa nada. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos los muchachos. Un abrazo para todos los muchachos. Besos, Sebi. Besos para todos los muchachos. ¿Sabés que me acordé de una historia incomprobable y que la conté acá y que ninguno de ustedes me creyó y nada, yo me bajoní mucho porque para mí era re real que fue el saludo que me entregó Sam Smith en la Lola Palusa. Sí, yo te creo, yo te creo. No, pero de verdad, Andrés. De verdad, Andy. Fantasía, fantasía. Andy, yo lo miré, él me miró, él me tiró un beso, yo lo saludé y después siguió con su show. Estábamos ahí. En serio te lo digo. Mirá como lo recuerdo hasta el día de hoy. Estoy marcada por esa mirada del Sam Smith. Igual, yo en algún punto creo que si te hace bien creer que te saludo Sam Smith está bien. No, eso es como decirte no te creo, pero de manera amable. Pero si te hace feliz está bien. No, decime que me crees porque yo estoy diciendo en serio. O sea que yo estuve muy atento, a veces no estoy atento a los recitales. Esa vez estuve muy atento. No, no estabas atento. En algún momento, sí, vos no habías llegado, estaba atento y vi que él empezó a saludar a alguien, no sabíamos a quién. A mí. Y después llegaste vos, fue ahí. Sí, porque yo caminaba por el pasillo y ahí me di vuelta. Era vos. Él me miró, yo lo miré. Fue increíble. Era vos. Hay más gente en línea. Qué lindo. Pará, decíle a la nena. Yo le dije que te creo. Sí, me crees o no. Hermana. Escuchá, le voy a decir una cosa más antes del oyente. Lo busqué en Flow, el recital de Sam Smith. ¿Y buscá en ese momento? El momento en el que me saludaba. ¿Y lo encontraste? Y enfocan a la gente. ¿Y vos no estabas? No, era la gente, el general de la gente. Entonces me estaba cuando me tira el beso a mí y me saluda. Claro, claro. Qué garro. ¿Hay mensajes? Dale, ponemos mensajes y hablamos con nosotros. Fui a ver a los Ramones a Obras y con mi hermana. Teníamos 20 y 21. Y ella sacó la platea enfrente al escenario. Estaba yo enojada porque quería ir al campo o a la Popu. Y después se me pasó porque al lado nuestro estaban sentados Ciro y Mariano de Ataque 77. Y cuando me fui, le pedí un beso a Ciro y le encajé un picó. No, incomprobable. Buenos labios. Realmente incomprobable. ¿En serio? Ciro Pertuzzi. Bien. Buenas perros. Bueno, la incomprobable mía es que fui a un bar con unas amigas en Palermo. Y el bar había, estábamos nosotras y otra mesa más. Había dos flacos ahí. Después mis amigas se fueron. Yo me quedé sola ahí. Y resulta que esos dos flacos, uno era Pipo Chipolati con un periodista de gente que le estaba haciendo una nota. Y me dijeron si me querés sentar con ellos. Me senté con ellos. Yo terminé con Pipo Chipolati hasta las ocho de la mañana en mi departamento de Almagro. Ya se imaginan cómo. Bastante verosímil. Bastante verosímil. Es creíble. O sea, es inchequeable, pero es creíble. Yo tengo una más, pero creo que hay oyentes. Hay oyentes en vivo. Atende, Belín. Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola, buen día, bebé. Sí, soy yo. ¿Quién es? Para mí no se levantó la cámara. ¿Quién sos? Juan, a ser Matías es mi nombre, de Lanús. ¿De qué andás, Mat? Y ahora laburando, preparando el mate. Muy bien. ¿De laburás de qué? De un local en Lanús, una librería. Muy bien. ¿Qué es lo que más se vende en la librería? Porque carpetas, se compra carpetas. ¿Qué pasa de libros? Y las copias, Andy, las copias. Bueno, es librería de colegio, está bien. ¿Cuál es el precio ahora? ¿Cuál es la carpeta que más sale? ¿Sigue saliendo la de la selección? Sí, de la selección se vende una banda todavía. ¿Cuánto está la carpeta? ¿Cuánto sale una carpeta? Y 10 lucas. Opa, opa. ¿Y el bloc de hojas de 24, ponele? ¿Rolladas? 1.800 mangos, ponele. ¿Y qué se vende más, Éxito o Rivadavia? Rivadavia, siempre. Ah, pues, Éxito, pero no es Chivo, igual. No, 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 está perfecto. ¿Se siguen vendiendo forros para las carpetas? Sí, a morir, a morir. ¿Cuál es el motivo que más es más popular? Y los, ¿cómo se llama? Los superhéroes de Marvel. Yo cuando volví a Brasil, me compré una carpeta. En Brasil no existía carpeta como existen acá. Hay otras, no sé cuál había. Acá era la de los tres anillos. Sí, sí. Tenía una tapa acolchonada. Sí. Era un dibujo acolchonado. Ajá. Sí. Era un dibujo. Ahora también sigue. Era un dibujo. Hay un montón de distintos motivos. Sí. La tuya, ¿cuál fue la primera? ¿Alguna te acuerdas? A él decir. A vos. Gracias. Creo que Simpsons. Simpsons. Creo que sí. ¿Vos? La que recuerdo, por lo menos. Generalmente todo forrado de un color. Sin tanto dibujito. Aburrida. ¿Cómo? 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 No me acuerdo. ¿Eso aburrido o no? ¿Qué? No. No. El forro telaraña. El telaraña. El telaraña. El telaraña. Eso necesito. El telaraña. El telaraña rey. No, yo me acuerdo que eran los Simpsons y era un dibujo tan malo de los Simpsons. Tan fuera de licencia de Fox. De la primera temporada de los Simpsons que eran feos, feos. No, no, no. Era malo. Era disérquico. Era malo, 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 malo. Era como esos Homero Falopa que se tatúa a la gente. Viste que hay Tumblers enteros de fotos de tatuajes de Homero. Chicos, está Mati. Hola, Mati. Hola, Harry. ¿Cómo va? ¿Qué haces, boludo? ¿Todo bien? Mati, después entrá a mi blog que te digo cuál era la mía. Adelante. Ay, perdón, me olvidé. Es mi blog. Sí. Y, Mati, entonces. ¿Tu historia? Bueno, mi historia era así. Yo tenía nueve años. Me fui a Mar del Plata de vacaciones. Había una marca de chocolate. No voy a decir el nombre porque no sé qué onda. La del conejo. Chocolate que se bate. ¿Chocolate de qué? Bueno. Que se bate. Ahora siento que es una adivinanza. Vale, que bate. ¿Quién? La que termina con rápido en inglés. No, la que termina con K, no sé. La que empieza con K. ¿Saben que esto es peor? ¿Saben que esto es peor que el chivo? O sea, es mejor nombrarlo y es menos... ¿Cuál es? Tiene menos movida que todo esto. Bueno, hay una promo de Nesquik, Shindor, Toddy. Hay una promo de Nesquik. Yo juntaba tres paquetes de Nesquik. Le pateabas un penal al Goico. Ah, muy buena promo. Muy buena. Espectacular. Y te sacabas una foto. Y bueno, fui a patearle un penal al Goico y se lo hice. Tengo la foto y la mandé por WhatsApp. No, 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 no. Es espectacular. ¿Le hiciste un gol al Goico? Un penal. Un penal. Te dejó, te dejó. Se tiró, se dejó. ¿Cuántos años tenías? Casi la sacas. Llamá a Goico. Llamá a Goico. Llamá a Goico y poné una foto con el Goico. Tienes una cosa. No me lo imagino a Goico dejándose hacer una foto. Llamá al gerente de Nesquik también. Mati, ¿cuántos años tenías vos? Yo tenía nueve. ¿Nueve años? ¿En qué año fue? No me lo imagino a Goico dejándose hacer una foto. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? 2004 fue. Mirá, 2004. Ah, o sea, el Goico. Sí, ya retiaba. El Goico ya había pasado 14 años del Mundial 90, pero igual. A mejor ahora que antes de Goico. Ya hacía el resto del mundo. Ese Goico. ¿Qué decías, Mati? Pero eso sí, arquero va a seguir siendo toda la vida. No, no, y armaste en muy buena forma. ¿Vos te acordás del video de Diego metiéndole un gol a un pibito que tenía un problema? Un pibito discapacitado. El que quiere, quiere. Es así, no se puede. Claro, aparte estoy pensando, como ahora vimos a todos los de nuestra selección, de esta actual selección, haciendo 8 millones de acciones. La de, no me parece, la del Goico con una chocolatada. Para nada. Con un cacao. No, no. Te ataja el penales para el que le saca el ticket. Ahora, ¿qué tenías que sacar en el paquete para ganarte eso? No, tenía que llevar tres paquetes pegados a una hoja que te daban ellos, como en un volante. No, increíble. Para mí hay algo importante. ¿Dónde lo pateaste? O sea, mirando al arco, a la izquierda, al medio. Entra también en la consigna de tu momento de gloria, porque entra para las dos cosas. Sí. Pero, pará, la foto está del pibe, estábamos viendo la foto. Sí, la mandé, la mandé por WhatsApp. Ah, bueno, es chequeable. No, está la foto de que conoció a Goico, no está en penal. Llama al Goico en vivo. No, no está en penal. Llama en vivo algo. Lo estoy llamando, dice eso. Se enoja. No te enojes eso. ¿Está en la foto? ¿Qué le daban la foto? Qué bárbaro, qué momento. Hay un montón de mensajes. Dice que hay 100.000 mensajes, dice Claudio. Bueno. Hay mucha gente que tiene historias en chequeables. Hola, perros en chequeables, que cuando estaba en segundo año de la facultad, en 2015, yo estaba cuidando a unos nenes que iban a una escuela, que iban a algunos hijos de famosos, y una vez me llamó la mismísima Carolina Pampita para que le cuide a sus hijes un fin de semana. Y bueno, yo no fui porque justo ese fin de semana tenía una joda. No. No. Pero no entiendo, iba a un colegio de hijos de famosos, no entendí eso. Hay colegios de hijos de famosos. No, no. La escuela de famosos que va a ver que es un real. Exactamente que sí. Nah, pero no va a ir a una escuela. Le juntan todos. ¿Sabes que hay aplicación de solo de famosos? Yo no me hablaría nunca. Vos no, pero hay otros famosos que sí. No, que salga al aire. ¿Hay clubes de donde van los hijos de los famosos? ¿Hay escuelas donde van los hijos de los famosos? No, no va. Sí, no va. Sí. De hecho, tus hijos van al mismo club que los del hijo de Lu Calderone. Exacto. Los famosos. Hijos de famosos. Hay club, sí. Por eso, ¿hay clubes de hijos de famosos? Sí, pero no. Mati, ¿estás ahí todavía? Obvio. Mati, me gusta que estés. Estamos intentando comprobar esto. Déjame ver si esto es posible. No pudimos ni poner la foto por ahora, pero espera. Estamos en eso, Mati. Mirando, bancán, que vos estás escuchando mensajes, Mati. La foto ayudaría. Obvio, obvio. Una buena y una mala. La mala es que el goyco esté entrenando. Y sí puede ser. Siempre entreno. ¿Qué es Squash? Todo el tiempo. ¿Qué es Squash o Paddle? No, Squash. Te veo muy débil de data, te veo. No, no, pero sé qué. Nunca te veo con datas dudas. Pero después nunca te veo con tantas dudas. Squash es contra un paredón. Sí. Es buenísimo el Squash. Contra alguien. Exacto, la pelota rebota. Bota la pelota y es una pared de vidrio. Mucha gente se lastima muchísimo. El goyco es más. Ahí tenemos la foto. Mirá lo que es ese goyco. A ver. A ver. No, con la remera de Nesquik me vuelvo loco. ¿Es ese goyco? Es el goyco. Sí, es el goyco. Parece el Diego más que el goyco. Fue el 3 de enero de 2004. Qué buen goyco. Muy buena foto. Y él muy pibe. Amigos, está afuera. No está en este país. Mirá. Habla al país. No. Bauti, el hijo del goyco. Bauti, goycochea. Más conocido como el hijo del goyco. Bauti, Andy, muy buenos días. ¿Cómo estás? Dice que frozen. Casi, Andy, ¿todo bien? Bauti, ¿qué edad tenés? Yo, 24. 25, perdón. 25. ¿Sos el hijo del goyco? ¿Sos el hijo del goyco? Así es, así es. Escuchame, ¿en qué año naciste? Porque no puedo hacer la cuenta. No, en el 99. En el 99, o sea, cuando naciste, te perdiste por 9 años en el Mundial 90. Malísimo. Sí, es muy lejos, Andy, muy lejos. Me gusta, Bauti. ¿Y tu viejo está entrenando? Sí, sí. ¿Te imaginás cómo le gusta entrenar? Bajó, desesperado, tomó unos mates y se centrenó. Está mejor que vos tu viejo, ¿no? Mejor que todos nosotros. Es complicado. Yo espero llegar así a los 70. No, yo... Bauti, Bauti. Ojalá llegue como el goyco a los 90. ¿Qué deporte hace tu papá? Sí, juega el squash. ¡Toma! Viste que era squash. Era squash. No, no dudé, te vi floja. No, no, no. Te vi con dudas. Juega todo el goyco. Bauti. También nada, un poco. Claro, nada, hace todo. Bauti, escúchame, quiero saber esto. Está Mati en línea también. Sí, ahora, pará, es verdad, primero voy a linkear, gracias, se ve, primero voy a linkear que Mati llamó, cada uno está diciendo una anécdota incomprobable. Si vos ves ahora Urbana Play en YouTube, tú ves una foto de Mati chiquito del 2004. Mati es un oyente. Vos también eras chiquito de ese entonces, con un goyco que si ve la foto creo que se muere, porque es muy coqueto y estaba muy en modo Diego goyco, con una remera en Squick. Fíjate si lo ves ahí a este goyco, que vos no sé si te acordás de esta versión de tu viejo en YouTube, pero lo que te digo es, él dice que le hizo un gol al goyco en una promo y nada, por eso te llamamos. Era una promo de chocolatada que si vos juntabas con X paquetes podías patearle un penal al goyco y él le pateó un penal al goyco. Y luego esa foto lo dice todo. A los 9 años y le metió el gol. Mirá, Andy, si mal no recuerdo, yo era chico, pero me lo imagino con un pelo alisado. Sí. Y una vincha. Vincha, vincha. Vincha y mucho pelo. Una vincha, no, una vincha. Exactamente. Escucha, estamos hablando de Bauti, el hijo del goyco. Yo quiero saber, ¿en qué momento te diste cuenta que tu viejo era el goyco? Que además de papá, era el goyco, que era un ídolo, que no podía caminar por la calle, que es un héroe, que era amigo del Diego, que un montón de cosas que te deben haber pasado. ¿Cuál es tu primer recuerdo de eso? Sí, yo creo que lo empecé a dimensionar un poco con la noche del 10, ¿viste? ¿Con tu papá era el Diego o llegaste más tarde a eso? No, ahí te das cuenta lo grande que era, pero capaz uno era medio inconsciente, pero sí, yo me encontraba estando en los camarines y estaba Pelé en los camarines y para mí era como normal, como si tuviese... Claro, ¿tenés fotos con Pelé y con el Diego? Sí, sí. Qué bueno ese. Me copa. ¿Y a qué te dedicás, Bauti, vos? Yo soy economista. Ah, no, futbolista, ¿no? No, no, me gusta atajar en mi tiempo libre, pero no, pero no me dedico. Mirá qué lindo. ¿De qué jugás? A Tajaro. A Arquero. Ah, de Arquero también, mirá. Pero no se dedicó, qué lindo, que... Parece muy buen tipo tu viejo, siempre ahí las charlas, parece realmente un tipo muy querido. Gracias, tío. Ahí está. Bauti, bueno, un día te conocemos, un día te vamos a invitar con el Goico y charlamos de esto ahí personalmente, ahí que estás ocupado, pero estuvo lindo ahí charlar con vos, mandale un beso grande. Dale. A Sergio. Un beso para todos, yo le mando un saludo. Beso para vos, beso para vos. Chau, Bauti. Gracias, chau, chau. Chau. Bien. Bueno, y a nuestro oyente está comprobadísimo ya, ¿no? Porque se acordaba. Está la foto. Que le metió el penal, no. Está la foto con el Goico. No, se hace así. O sea, una vez las fotos son las fotos... Mirá, para mí el Goico tiene mala cara en la foto. Lo que no sabemos es si el Goico dijo, ah, es obvio. Yo me lo imaginaba con tipo 17 a nuestro oyente. ¿Cómo se llama el oyente? Mati. Mati. Yo me lo imaginaba con 17. Cuando vi la foto tenía 7 años, y bueno. Sí. ¿Entendés? Hermosa historia, Mati. Tomó un squig, dejáte de joder. Gracias por llamar y gracias por la foto. Ah, por favor, chico. Gracias a ustedes. Aguante, perro. Aguante, Lene. Gracias, Mati. Chau. Estuvo lindo. Historia es incomprobable. Ah, me encantó la historia. Me encantó que venga con foto. Y la foto ayuda. Bueno, la foto es bárbara. Eh, ¿qué onda? Hola, perro. Yo tengo una incomprobable. Que viví en primera persona. Trabajando en un restaurante en Barcelona. Una noche, época COVID, atendía a Antonio Banderas y Mario Casas. Mira. Me dieron una foto cada uno, pero con mascarilla puesta, barbijo puesto, y no se nota que son ellos. No, quiero una foto. Te juro que es el Tony Banderas. No me digas. No, bro, jet. Es terrible que no se vea. Pues claro. Hoy en día, mi incomprobable es, en el semáforo, en un semáforo de mi ciudad, me encontré al profesor Jirafale. Digamos con mi novia en ese momento, ahora mi señora, paramos en la motito en un semáforo y cuando miramos en una camioneta estaba el profesor Jirafale al lado. Y después nos enteramos que él con el circo había venido a... Ah, ahí está. A un teatro acá en la ciudad. A mí una vez casi me atropella Marcelo Palacios. ¿En serio? Ah, ¿cómo fue? Me gusta eso. Pero ahí está por ti. ¿Por qué igual te va a gustar? Casi me atropella. No, pero está bueno Marcelo Palacios. Está bueno. Te atropella. O sea, ahí me parece. Yo venía cruzando bien. O sea, era una calle sin semáforo, pero yo peatón, digo, tenía prioridad. Y venía por la senda personal y de repente me frena, tipo, a 10 centímetros en una camioneta y levanto la mirada. Digo, ¿qué haces, amigo? Digo, claro. Como, o sea, ni siquiera me atiné a putear porque es como, ¡eh! O sea, yo venía en cualquiera, pero estaba bien, estaba cruzando bien. ¿Y? Y lo miro y es martero Palacios. Sí. Y así termina la anécdota. Eso fue todo. ¿No le dijiste, che, capo, ¿qué hace? Mandar un salón en la radio. No. Le dije, ¡eh! ¿Quién te crees que sos? Le dije, ¡eh! Y él me dijo, ¡eh! Y yo dije, ¡eh! Y bueno, así se comunica la gente. Excelente. Yo bailé un cuarteto con el chino Darín. ¡Eh! Muy bueno. ¿Dónde? Una fiesta. ¿Qué fiesta? ¡Eh! Quiero hacer una pregunta. Mientras bailabas el cuarteto, por dentro decías... Es el chino, es el chino. Está tranquila, es el chino. Hace como que no es el chino. No es el chino. Es el chino, pero no es el chino. Baila, baila relajada. Ay, pará. Viste que en un momento decís, ¿cuándo termina esto? Porque ya estoy incómoda. La estoy pasando mal. La estoy pasando mal. La estoy pasando mal porque estoy bailando en un cuarteto con el chino Darín. No hay forma de pasarla bien. Me quiero a mi casa. Me quiero a mi casa yo mismo, claro. ¿Alguien lo está viendo? Hay testigos de esto. ¡Nadie está mirando! Yo tengo una, pero no es para el aire, porque no es para el aire. Pero es tipo así, que es muy buena, pero no es para el aire. No me digas. Y no. Hay uno. A ver, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Hola, buen día. Sí. ¿Quién habla? Sandra. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, loca. ¿De dónde sos? De Bursaco. Bien. ¿Nací de ahí? Sí, nací de acá. ¿Qué edad tenés? 56. ¿Fuién tal tío de Villarro? Eso es un sí. Ponele que sí. Es un ratón de sí. ¿A qué te dedicas, Sandrita? Cuido personas mayores. Mi amor. Mirá, ¿querés venir viendo esa casa? Bueno, dale. Sí, sí, no hay problema. ¿Cuánto me vas a pagar? Te cuido, tranquilamente. Excelente, está perfecto. ¿Cómo te gusta la guita, Sandra? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Se nota que le gusta la guita porque cuida personas mayores. La fuja muy ridiculada. Tienes razón, Carly. ¿Qué onda, Sandra? Sandra, tu historia incomprobable. Mi historia incomprobable es que fui a ver un recital de Luciano Pereira al Teatro Coliseo, donde trabajaba mi esposo de seguridad. Bien. Luciano recién compraba su auto, no digo marca porque no le vamos a hacer la propaganda. Intentó un par de veces sacar el auto de la cochera del Teatro Coliseo y no pudo. Entonces, bueno, tuve que ayudarlo yo para que pueda salir ese día del Teatro Coliseo. ¿Pero se lo sacaste vos? Sí, porque él no podía. O sea, recién empezaba a manejar y no sabía hacer marcha atrás. Incomprobable total. Igual te banco porque los garajes esos de esa zona para mí están llenos de columnas, de ángulos rectos que son muy finitos. Es difícil manejar adentro. El Teatro Coliseo tiene una puerta muy chica del garage para salir, sí, es verdad. Mirá, y qué bien que te cedió el control de su auto nuevo. Dijo como, bueno, ok, dale, sácalo vos. Después no sé cómo se fue, pero bueno, yo tuve que sacarle el auto del garage. No, bueno, después manejando por la calle está es otra cosa, claro, es otro precio. Pará, ¿y en ese momento él estaba dentro del auto con vos mientras vos estabas manejando el auto? No, no, no. Él intentó un par de veces. Entonces, como no lo pudo hacer, iba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, como se iba contra la pared. Entonces, bueno, tuve que... ¿Y el auto ese, amiga, el auto ese olía a Luciano? Sí, olía a Luciano. Era muy nuevito igual. ¿No te dieron ganas de revisarle la guantera, a ver qué tenía Luciano en el auto? Sí, yo era una persona mayor y era muy chiquita. Era chiquito Lucianito. Sí, la adoró a Luciano. Pero te llenaba un coliseo. Ríe como una sinvergüenza, Sandra. Linda historia, Sandra. Besos, Sandra. Gracias, Sandra. Un beso grande. Los escucho todos los días. Aguante. Besos, Sandrita. Qué genial. Gracias, chao. Ay, qué linda Sandra. Eso bien. Me la re imagino en realidad de Luciano Pereira. Sí. Loca, los gritos. Que almarcarme tu amor desde ahí, porque aún me amo. Imposible no cantar esta canción a los vi. Y esta anécdota para mí es chequeable. Yo estoy seguro que Luciano se acuerda. ¿Puedo decir? Sí. Sí, porque acaba de empezar a manejar. Era su primer auto. Es como hay un montón de cosas que hacen que sea posible que se acuerde. Sí. El miedo a rayarlo. Y la secuencia de no poder sacarlo en un garage. Es como, no sé, para mí te reacordás de esas cosas. Y darle la llave a otro para que él se haga cargo. Para mí se tiene que acordar. O sea, capaz que no se acuerda de la cara de Sandra, pero se acuerda de la secuencia para mí seguro. Ahora va a ser un montón de Luna Parkes, perdón, Pedro. Sí, con Abel. Y con Abel. Increíble esa dupla. Van a batir récords, ¿no? Eso me encanta. Eso es como... Van a batir récords. Había escuchado como... Igual se tiene que ir en Messi Experience primero. Claro, de Luna Parkes, si te da razón. Si no van a cantar en el Barcelona, en el Cuarto de León. Con Cassiari de fondo, contando la historia. ¿Cuál será el récord de Luna Parkes? ¿Ese era Arjona? No, el récord es de Rodrigo. ¿Rodrigo es el récord? ¿Sigue siendo? Claro, sí. ¿Cuántos? A ver, lo voy a buscar. Y tenía como 30. ¿30? Me gusta. Confía muchísimo en mí, pero sí. No, pero lo voy a googlear porque me interesa el récord de... Google, si querés que Google. Además que yo, hacelo. No, quiero saber el número exacto. Está Arjona34 y Rodrigo... Pará. Luciano Pereira, récord histórico en el Luna Park. Pará. Pará, 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 pará. Sofía está Sam Smith en línea. Aténdelo. ¿En serio? ¿Para comprobar que nos saludamos? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Lo atiendo en inglés porque por ahí no me entiende porque Sam Smith... Hi, how are you? Here. Hi, hello. Hola. Buenísimo. Hi, how are you? ¿Qué es esto? Se están baiteando. Algo está pasando en producción. Harry está buscando. Hola. 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 Sí, atendé Sofía, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Hola, amiga. ¿Cómo te llamás? Decí solo una vez más y te cortamos. ¿Cómo te llamás? Hola. No, listo, me mato. ¿Cómo te llamás? Fátima. Fátima. Sofía Martínez. No, Fátima. Ah, entendí Sofía más. Solo ni Sofía más. Fátima. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien porque te escuchamos un poquito bajito? No estás fluyendo, Fátima. Fátima, llamate vos o se ligó. Se ligó. Te escucho perfecto. Ahí está. Fátima, ¿llamaste vos o se ligó? No, llamé yo. Ah, y llamó ella, me gusta. Y me dijeron que esperé. Y ahora ya está, Fátima. Podés hablar. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 55. ¿Y de dónde sos? Y yo soy de colegial. ¿De colegiales? Sí. Mirá. Y mi comprobable es que cuando encontré el celu de Andy, vino Andy a retirar su celu y yo estuve tan nerviosa que no saqué una... Una foto, es verdad, Fátima. ¿Te acordás la historia? Sí, me acuerdo. Yo estaba en la motito, se me cayó. Empecé a buscarla, no la encontraba hasta que, bueno, después se me ocurrió llamar. Llamé, atendió Fátima, fui a la puerta de la casa. Bajó, nos vimos, estuvo muy lindo, charlamos, lo contamos en la radio y nunca sacó fotos. Pero si venís hoy, ya que te quedas muy cerquita acá, si venís hoy nos sacamos una foto a fútbol del equipo conmigo. Y te llevas un buzo de perro de la calle, Fátima. ¡Bien! ¿Hasta qué hora estás? Estamos hasta la una. A las dos ya no está ninguno y no hay buzo, no hay nada. Ay, no, pero yo salgo a las dos y media del barato de perro. ¡No! Bueno, pará. ¿De qué laguna, Fátima? ¿De qué laburas? Yo trabajo en casa de familia. Casa de familia. Pará, estoy para pasar por tu casa después, me acuerdo dónde era, pero pará, no sé si puedo ir hoy. Y vos te sacás la foto con ella, así nos traes la foto. Pero ella por ahí va a estar laburando igual. Dale, Andy. Y una vez nos dimos un abrazo también allá en Humboldt cuando tenía tu productor. El pan dulce, me acuerdo que me habías contado. Y el pan dulce. No, pero cuando estaba haciendo por la Navidad con tu arbolito. Sí, pará. ¿Mañana no podés venir, Fati? ¿A qué hora? Hasta la 1 o todos los días salir ahí. De 9 a 1. Bueno, pero, bueno, averiguo la dimensión y me voy mañana. Es Ra, Lignani y Cabrera. Quedate en línea que ahora te decimos los chicos todos. Ah, pero estoy de cerca. Por eso te digo, porque si no voy yo, pero tengo que ir con León hoy. Voy a merendar a tu casa. No, no, yo voy, yo voy. Dale, venite mañana entonces. No quiere. Rompe todo, León te rompe todo. Bien, amiga, un beso grande. Te esperamos, Fati. Chau, Fati. Mañana nos sacamos una foto con todos. Bendiciones para vos. Bueno, te voy después de las 9. Es divino. Dale, vine para la apertura. Harry, ¿qué tenés? Cuarto, Luciano Pereira. Sí. 22 o 24 según la fuente que te quites. Tercero. Séptimo día, tercero. 28, Luna Parks. ¿Quién? Perdón, segundo, séptimo día. Ah, ¿qué más te daigo? Tercero, ¿quién? No, 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 está bien, está bien, ese era el segundo. El primero, ese era el segundo. El primero. El primero. Con 34 shows en el Luna Park en el año 2006. Ricardo Arjona. ¿Y Rodrigo? Creo que hizo 13. Nada más. Creo que sea. Ah, no, qué día. Igual hay que chequearlo más. Eso es una googleada rápida, pero yo sabía que era rejona el récord. Último llamado en línea. Hola, ¿quién habla? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Sí. Sí. Volvió. Ahí va. La extrañó y volvió. Es él. Por fin. A ella no paran de hablarle de él y ella tiene como otro interés, amigo. Ayer no llamó. Es el ex de Evelyn, de Morón, Boati. Ella se puso una camisa para mí para él hoy. ¿Para él? Mirá cómo está ella hoy. Mirá, está nerviosa. Mirá cómo se mueve el cable, está nerviosa. No me ha visto para nadie, solamente para mí me ha visto. Ni me maquillo ni me peino para mí. Ayer dijo, me preguntaron, todo el mundo me dice, che, Guati, volvé con él. Está re motivada. No lo va a reconocer. ¿Me sorprendió? Me sorprendió nada más. Ah, mirá. La repercusión. No, no quiero hablar con él. Sigo sin querer hablar con él. ¿Qué llamaste ahora? ¿Qué querés? Hola, Eve. Hola. ¿Cómo estás? Yo bien, exitosa. ¿Vos? Bien también. ¿Y qué andás? Estuve ayer todo el día tratando de conseguir un departamento en Santa Teresita para invitarte. Qué random, Dios. ¿Y conseguiste? ¿Y en Santa Teresita? Conseguí, mi pera está en uno. Pero pará, porque si nunca hablamos de Santa Teresita, porque en realidad nosotros... ¿A dónde iban? No, íbamos a Gesell. Ah. Y parábamos en la 1 y 105, en una casa de otra, mucha gente. Era un departamento para tres personas y éramos 15 siempre. Claro. Pero porque Guati paraba con todos sus compañeros. Salía muy barato también. Pero pará, ahora Santa Teresita, pero para un fin de semana especial o algo o cuándo... Para mí porque Beli se fue a Barceló. Claro, él quiso. Entonces se quiso subir... Por más que le gusta cambiar, en vez de ir a Villa Gesell podemos cambiar a Santa Teresita. ¿Y a dónde queda el departamento? En el centro de Santa Teresita. ¿Pero está cerca de la playa? Está cerca de la playa a una cuadra. ¿Una cuadra? Bien. Re bien, Guati. Bien, bien. Porque estuvimos en Gesell porque éramos 15, pero la vez que fuimos 7, estábamos dentro del campo, eran 35 cuadras para adentro. La verdad que ir a la playa era un bodrio. Claro. Ahora es a una cuadra. Podemos ir a tomar mate con sanguchitos. ¿Y cuándo te prestan eso? La semana que viene o la otra. Podemos ir. ¿Quién te lo presta? De la vuelta de casa, los del almacén. No, pero el almacén. Pero los del almacén son los padres de tu ex. Estos son los de la fiamperería, el de al lado. Ah, el almacén. Escuchame, ¿cómo estás con el tema Colapinto? Porque él arregla auto, es muy fierrero. Ah, claro. Bien, bien. Miro todos los días, me levanto a las 7, miro Colapinto, las pruebas, miro también la carrera de moto. ¿Pero no estás todos los días Colapinto? Todos los sábados, todos los domingos. Mira la prueba. Veo un tema. Mira que hay muchos fakes. Ahora están publicando todas las supuestas conversaciones que tiene Franco con su equipo. Y ahora hay un par de doblajes que está haciendo gente que no. Ah, ¿sí? Ah, está bien. Son graciosos, son chistes. Bien. Uy, qué lindo. Podrían verlos juntos. Veo que están bien. A Ebe le gustaba levantarse temprano a mirar las carreras de moto. Miramos a Valentino Rossi con Ebe. Mirá, que le llevaba fotos a Sabatini. Que flores a Sabatini. Escuchame, amigo. ¿Y qué le ofrece Ebe? Hablale. Hola Ebe, ¿cómo estás? Te ofrezco un fin de semana en Santa Teresita. Levantarnos todos los días temprano, ver el amanecer, comiendo sándwiches, salame y queso. Toma tomate. Mate dulce. Sí, eso a mí me gusta el mate dulce con azúcar. Y bien lavado. Mirá. Sí, acá toman amargo porque se toma así, pero siempre me gustó el mate dulce. Y él lo sabe. Conseguí un medio mundo para pescar unos cornalitos y algunos cornalitos. Me encantaba el cornalito de la parrilla. También juntábamos los berberechos. Una vez de hecho junto a una caja de berberechos, escuchá al boludo, pone los berberechos en una caja, nos fuimos durante el día cuando volvimos uno a la piscada dentro de la casa y habían podido todos los berberechos. Está tremendo. Pero no lo sabíamos. Claro, eran chicos. Éramos chicos. Ebe. ¿Vas a cocinar para ella? Voy a cocinar los cornalitos, sí. O podemos también ir al muelle, hay un dorado, pacú. Mirá. Escuchame. Es que es el pecado de río, amigo. Un segundo. Amiga, amiga. Es el río. Ebe, anda. En Santa Teresita se cruzan el río y el mar, Harry. Ah, gracias. No te imaginas el atardecer. El frío, el agua es de Santa Teresita. La arena. Un frío. Bueno, no es el Mediterráneo, pero estás con él. Caminamos de la mano. ¿Cómo? Caminan de la mano. Caminar de la mano por la playa, besarnos abajo del muelle. Ah, besarnos abajo del muelle. Uy, qué lindo. Trata de cuidado, hay mucho clavo oxidado. Mucha agua viva también. ¿Ah? Mucha agua. Una golden agua. Bueno, ¿qué le decís, Sebel? Decíle algo. ¿Estás? No. No, bueno, me pone contenta que hayas hecho toda la movida. La verdad que es lo más que has hecho hasta ahora. Nunca. Si no era con la ayuda de toda otra gente, no tenías esta iniciativa. Me sorprende, la verdad, pero bueno, veremos. ¿Para qué fecha te la prestan? Este fin de semana o el que viene. Ah, ya. Ah, ya, es muy pronto. La extraño mucho. Pero pará, estamos re fuera de temporada. Hace mucho frío para esto acá ahora. Pero tenemos el uno al otro para darnos calor. No, güey. Bueno, bueno, bueno. Bueno, después sigan, después sigan, Guati. Escuchame. Gracias por llamar. Dale, ¿puedo dar mi Instagram? Sí, claro. Arroba soy, guión del medio, Guati, guión bajo oficial. No lo dijiste ya eso. No es ok. No, antes era ok, siempre ahora. Ah, ya, es ok, ok. La última, una canción con la que irían en la ruta. Escuchando Chayá en un siglo sin ti. Un lindo, lindo, lindo. Oh, qué hijo de... Perfecto. Me encanta. Un abrazo grande. Me sorprendió. Vamos, vamos. Un beso, eh. Un beso. Guati. ¿Sabes que te vi más? Escucha. Cortó. Cortó. En la ruta, imagínate. Esta es la nueva versión, ¿no? Esta es la original, creo. Esta es la original. Esta es la original. Ah, está bien. Por lo de ese no, Leo, ¿no? Es un poco temor. Te tentó, te tentó. Sé que piensas que no sigo sincero, sé que piensas que ya no te mueré. La ruta con él en su auto. Sí. El atardecer. Mate, playadito. ¿Qué cochita? ¿Tiene una marca? Son Saturn. Ah. ¿Dos marcas? Esto no es con aire, esto es con ventana abierta para mí. Claro. Es que la idea ahí tiene que funcionar bien. ¿Todos aguchitas de miga en la bolsa del pan de miga? Está. No lo escuché en mi vida este tema. ¿Qué? Abriendo las puertas de mi corazón. Cuando, cuando decida volver. Andrés, escuchá. ¿Lo escuchaste? Sí. No lo escuché nunca en mi vida. ¿Te has cambiado mi vida? Me has hecho crecer que es que no soy el mismo de ayer. ¿Lo escuchaste? No, lo escuchaste, lo escuchaste. Es lo mismo que te hicimos el otro día. Un día es un siglo sin ti. Lo escuché. Escuchame. ¿Sabes para qué tema estoy para abrir con los amigos de Ford? Que convertimos la primera canción de la mañana. ¿Con Cheguén? ¿Con Ready for More? No. Sé que no tiene nada que ver, pero estoy para escuchar. Conecté con el Goico de Mundial 90, pero como canción. A ver. ¿Está mal? ¿No te magique? No, está bien. Está perfecto. ¿Está mal? No te levanta. Para nada. Hace poco lo usamos como entrada de casamiento. A mí me levanta. De hecho, ¿sabes qué? Una cortita. Viste, mi hermano entró con esta canción del casamiento, la corrida. Pero la versión, el remix. Claro, el remix. Y el mismo DJ que hizo ese remix hizo, no sé, lloran las rosas y un montón de grandes hits. ¿Está bueno el remix? Yo no escuché el remix. Lo usamos como propuesta de entrada de casamiento, lo usamos como propuesta de entrada de casamiento. Claro. Y ahora, cuando salgo a correr, salgo con todas propuestas de entrada, no propuestas no, con todas propuestas de entrada de casamiento de este hombre. Sí, todos remis. ¿Pero lo pusieron hace poco? Hace un par de meses. Cuando nos casamos con Claudio saliendo por ahí. Sí. Hace poco. Un viernes. Sí. Lo viene Instagram, ¿no? Sí. Sí. No, poné común entonces, poné común porque si no van a volver a... No porque le trae recuerdos del casamiento, no, fíjate, claro. Claro, mirá cómo arranca nomás. Yo no le vi a Julián 90, igual sí. Este es un buen tema de qué edad tenés. Si no te produce nada, es que realmente es que sos muy chico, no escuchaste nunca. Sí, nací después del 2000. No sé qué, algo es. 10. Porque, por ejemplo, Cheyenne, podés no conocer esto, pero este tema, si tenés más de determinada, no podés que no lo viste porque no existe que no hayas visto este mundial. No sé cuál es el límite. Pasa que yo creo que hay algo que se instaló como el mejor tema de la historia de los mundiales. Entonces, cada vez que hay un mundial y alguien te hace el ranking de los temas, yo creo que se conoce igual. Sí, lo conocés, pero no te emociona. Hay una emoción que tenés que haberlo vivido. Para mí tenés que tener... Pero ya no lo vivió. Yo no lo viví, sin embargo, me recontra emocionaba. Pero vos sos periodista deportiva, sos hermano mayor, algo te pega. O sea, a vos, vos... Esta canción no, a mí sí me llega. Y vos tenías tres años. O sea, eso es lo que estoy tratando de entender. ¿Vos? Anita, vos también. ¿Sí? ¿Y en qué año naciste vos, Ana? 98. No, para nación 98 y le llega. Entonces ahí va más. Tiene que haber algo más. En carrera. Exacto, tiene que haber algo más. Sí, para mí el tema emociona igual. Bueno, no tengo un remate. No, a escucharlo. Buenos días. Gracias.